La emoción mundialista se apodera de Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones durante el Mundial 2022, con promociones, productos exclusivos y un torneo de fútbol para los aficionados del deporte. Claro Nicaragua, empresa líder en la promoción del deporte nacional, se suma a la Copa AMPM para que los y las nicaragüenses también sean protagonistas del fútbol nacional. Vivamos la pasión que solo el fútbol nos trae, claro que sí. 16 equipos tendrán la oportunidad de demostrar su talento y mejores jugadas en el campo y enfrentarse a otros deportistas de diferentes departamentos del país. La duración del torneo es de cuatro sábados, finalizando el 3 de diciembre del 2022. Para conocer a mayor detalle, los aficionados deben visitar las redes sociales de Claro Nicaragua o bien consultar a través de la web www.claro.com.ni. Para Noticias 12, Luisa Centeno.